Estaré Malgastando Horas para comprobar que el tiempo es lo que nos está matando Fingiré Agonía Hasta que tus días Choquen con la vida mía Ah, 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 ah Entraré en tu memoria Sé que no fue fácil olvidar Aquella historia fueron días de alegría Lástima que el tiempo se firmó todo, todo lo que había Ah, 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 ah Si es que te preguntas ¿A dónde quedó el cielo? Seguirá adelante Es lo único que hará que algún día lo encontremos Huyo en la distancia, amor Siento que tu alma está Acorralada en el vacío de un malpegue existencial No busco tu rastro No quiero saberlo Y a pesar de todo nunca deje de pensar ¿Qué fue lo que perso, baby? Lo que nos flipó Y ahí encontré manza razón Para entender que es mágico el amor No, 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 no No, 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 no Amén